¿Qué es la vida cotidiana de los humanos? Desde esa residencia en lo absoluto, desarrollan su vida, desarrollan sus afectos y sus sentires, satisfacen sus necesidades, discuten y se pelean. Muchos ignoran su lugar de residencia y su auténtica realidad, creyéndose alguien venido a un mundo de cosas y seres. ¿Qué es la vida cotidiana de los humanos? ¿Qué es la vida cotidiana de los humanos? Bueno, vamos aquí. ¡Está bonita! Pues no es bonita, es fuera de serie. Es una pasada. Es una pasada, es fuera de serie. La vida, o si el camino es profundo... Castellano, Mariano. Así, la vida, el camino más profundo, el camino espiritual, residen los sentires de la vida cotidiana. Residen los sentires de la vida cotidiana. Casi nada. Porque la vida cotidiana, la dimensión absoluta, son una sola cosa. Y desde esa residencia, en lo absoluto, que es su vida cotidiana, desarrollan su vida, desarrollan sus afectos, sus sentires, satisfacen sus necesidades, discuten y se pelean. Muchos ignoran su lugar de residencia, su auténtica realidad, creyéndose a alguien venido a un mundo de cosas y seres. Muchos, todos casi, ignoran su lugar de residencia. Sueñan que son. Sueñan sus propios extravíos. Viven un sueño que dura toda su vida. En sus entrañas arde un gran sentir, pero sufren el frío de vivir en un nivel superficial de su propio sentir. Viven en ese nivel de sentir que funciona como un sistema de señales respecto a sus deseos y temores. Viven sus sentires que son sentimientos. Ahí, casi exclusivamente, porque se creen alguien que vive su vida en un mundo poco amigable. La causa de estos errores es la urgencia del vivir que les arrastra a unos sentires que cubren como un manto oscuro el fuego, que sin advertirlo, que sin advertirlo, quema en sus extrañas. Por creerse, alguien venido a este mundo. Ignoran el fuego que arde en sus extrañas. ¿Quién tenga algo que decir que lo diga? Venga, vamos al otro. No, espérate, hombre. Tenemos que pensar que este sentir al cual apunta es un fuego. Sentir es un calor, puede ser un fuego o la gran hoguera. Es sentir, no es cabeza, es sentir. O sea, vivimos como si fuéramos un fuego, pero somos la gran hoguera en realidad, solo que lo tapamos con un manto oscuro. Sí, señora, sí, así es. No lo había oído nunca. Y el error es que nos creemos que somos alguien. Entonces no sentimos más que el fuego. Y somos alguien, somos el absoluto. No, el absoluto no es alguien. Es el vacío de todas las categorías que nosotros humanos podamos formar. Ya, sí, sí. Sigue, Teresa. En definitiva, el funcionamiento de los órganos de los sentidos y todos los actos son la esencia de la doctrina. ¡Toma ya! O sea, el funcionamiento de los órganos de los sentidos y todos los actos que se desarrollan de ahí son la esencia de la doctrina budista. ¿Leo? Vale. La esencia de la enseñanza de los sabios dice que el funcionamiento de nuestros sentidos, los sentidos que provocan y los actos que motivan tienen que situarse y vivirse sobre nuestra condición de puras formas de la dimensión absoluta. En nuestra condición de vivientes necesitados, hemos de vivir la cualidad humana y la cualidad humana profunda. No se necesita nada más. No se precisa hacer nada más ni vivir de una forma especial. Basta con nuestra condición de vivientes que tienen acceso a una doble dimensión de la realidad. Y basta con vivir y sentir que lo real no es lo que nosotros modelamos para poder sobrevivir, sino la dimensión absoluta de todo lo que hay. Vivir nuestra condición y sentir la realidad desde la totalidad de nuestro sentir, sin fingirnos alguien venido a esta inmensidad que debe vivir su vida, esa es la profunda y sencilla enseñanza de los sabios. Vive lúcidamente y siente plenamente tu condición de humano en la inmensidad de los mundos, no hay nada más que hacer. Vive tu vida lúcidamente y siente plenamente tu condición de humano en la inmensidad de los mundos, no hay nada más que hacer. Vive tu vida lúcidamente. Lúcidamente es que tienes un acceso a una dimensión relativa a tus necesidades de animal y que tienes una dimensión que siente y vive la inmensidad de lo que es, eso de ahí que es, no en relación a mi necesidad, sino simplemente es. Pero lo estupendo, la esencia de la enseñanza de los sabios, es que el funcionamiento de nuestra condición animal con nuestros sentidos que provocan actos que motivan esos sentidos, es la vía. Si uno sabe, uno sabe situarse en su condición de que no es nadie venido a este mundo, sino es un momento de estos mundos. La lucidez de nuestra condición es todo lo que hay que hacer. No se necesita retirarse a un monasterio, ni hacer cosas raras, ni penitencias, ni nada. Simplemente vivir, nuestra condición de vivientes en esta inmensidad. De vivientes en esta inmensidad. Más sencillo no puede ser y tiene un gusto de verdad tremendo. Vive lúcidamente y siente plenamente tu condición de humano en la inmensidad de los mundos. Eso es lo que hay que hacer y no hay nada más que hacer. ¿Seguimos? La cuestión es el lúcidamente. Pero para quien es capaz, con un solo pensamiento, de volver a la fuente, su ser entero deviene el corazón santo. La urgencia y los riesgos del sobrevivir absorben la mente, el corazón y todas nuestras acciones y oblobilan nuestra visión y nuestro sentir hasta el punto de impedirnos reconocer nuestra verdadera realidad. Pensarse como una individualidad continuamente amenazada nos recluye en el círculo de las vallas del ego, que es recluirnos en la inmediatez de los deseos, temores y expectativas de quien se toma como un ser que intenta vivir su vida. Esta es la gran trampa de la que pocos escapan. A quienes están en esta situación, Mazu les recuerda que con un solo pensamiento pueden volver a la fuente, que es su condición de no otro del misterio de los mundos. Si nosotros los humanos, puras formas de la dimensión absoluta, somos un sentir, la dimensión absoluta es un sentir. Mazu llama a ese sentir de lo absoluto el corazón santo. Que el misterio de la inmensidad de los mundos sea un corazón santo es una bellísima afirmación que coincide en el fondo con la afirmación cristiana de que el misterio de la inmensidad de los mundos es un Padre bondadoso. O la afirmación musulmana de que Allah es el clemente, el misericordioso. Aquí hace un giro que es estupendo. Nosotros estamos atrapados en la trampa de la inmediatez del vivir. Las necesidades, los temores, las expectativas, etc. Esto nos encierra dentro de una valla que construye el lego y que no nos permite comprender nuestra propia realidad. Quienes están en esa situación, que es prácticamente todos los humanos, Mazu les recuerda que con un solo pensamiento pueden volver a la fuente. Ese pensamiento es que yo no soy otro de esa inmensidad de mundos. No soy otro, venido a esa inmensidad de mundos. Somos puras formas de eso. Somos, como todos los animales, un sentir. Y si nosotros somos un sentir, somos puras formas de la dimensión absoluta. La de A es un sentir. ¿Qué afirmación? Hasta tal punto que Mazu le llama el corazón santo. El poder comprender que la dimensión absoluta de la realidad, que el misterio de los mundos es un sentir que puede ser llamado corazón. Es una afirmación fantástica, tremenda y bellísima y que coincide con otras grandes tradiciones, como la cristiana y la musulmana, que con otras terminologías, con otras mitologías, están diciendo exactamente lo mismo. Fijaros en esto y pensarlo con detenimiento. Que el misterio de la inmensidad de los mundos sea un corazón santo, es una bellísima afirmación. Una bellísima y tremenda afirmación. Que nos tendría que llenar de optimismo, de satisfacción, de tranquilidad, de paz. Vale, pues María, otras veces ya nos lo has comentado y tal, pero que el tema es el volver a la fuente. Que sea en un pensamiento o en 25 veces un pensamiento, eso ya depende de la dureza del corazón de uno. Pero bueno, la cuestión es volver a la fuente. Y tú dices, sí, solo un pensamiento. No soy otro venido a este mundo, vale, muy bien, pero eso del no soy otro, darte cuenta de eso no es decirlo así, no soy otro, vale. Es trabajarlo, es convencerte, es vivirlo, es impregnarte, o sea, es volver a la fuente, punto. Pero sí, pero lo que dice él con un solo pensamiento está muy bien dicho porque no es un camino arduo que haya que recordar, sino es decir, ¡tate! Vale, vale. Sí, de acuerdo. Por favor, no he acabado de centrarme en lo que es el corazón santo. Es el misterio de la inmensidad de los mundos, es lo que puede llamarse corazón santo. Es el misterio de la inmensidad de los mundos en tu corazón, porque tu corazón es el misterio de la inmensidad de los mundos. Si eres capaz de verlo, si eres capaz de no quedar atrapada por la valla del ego, que es tus deseos, tus temores, tus expectativas, las satisfacciones inmediatas, etc. Si eres capaz de, con un pensamiento, saltar esa valla, entonces te darás cuenta que tu propio sentir hondo es el corazón del misterio de los mundos. Casi nada. Que en el cristianismo es el padre bondadoso, es lo mismo. El cristianismo se hace con esa imagen, pero claro, el padre bondadoso está fuera de mí, no está, no es mi propio corazón. Ya, 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 ya. Teresín. Teresín, voy. Que cada uno de vosotros alcance a su propio corazón. No os atéis a mis palabras. Que cada uno lo verifique por sí mismo en su propio interior. Puedo verificarlo en el sentir que no parte del supuesto de que soy una individualidad que vivió su vida, sino que parte del convencimiento de que el supuesto de que soy alguien frente a un mundo no es lo real. Ahí puedo verificar que mi sentir hondo es el sentir de la vea. Mi sentir hondo de mi condición de humano es el corazón de misterio de los mundos. Mi sentir es la noticia directa e íntima del corazón sagrado de la realidad. Busca esa verificación en tu propio sentir, en tu propio corazón. Para realizar esa tarea no necesitas a nadie ni necesitas someterte a las palabras de nadie, aunque esas palabras se presenten como sagradas. El sentir del misterio de los mundos es un sentir de lo que no es una individualidad porque la individuación es hija de la necesidad y la dimensión absoluta carece de necesidades porque no es un viviente necesitado. Por la misma razón, tampoco objetiva. Solo el viviente necesitado ha de suponerse un individuo que precisa objetivar, acotar el medio en el que debe sobrevivir. Por tanto, la dimensión absoluta no necesita suponerse un individuo que acota el medio según sus necesidades. Así las cosas no puede ser egoísta porque el egoísmo presupone la individuación y la necesidad. Frente a la dimensión absoluta no hay seres, cosas, porque todo lo que para nosotros son individualidades son para el gran corazón solo formas puras de la dimensión absoluta, sin nada añadido a ese gran sentir. Así es que el sentir del secreto de los mundos es bondadoso porque es la unidad absoluta. Que el arcano de los mundos sea como un sentir pero sin individualidad, sin posibilidad de egoísmo, desde una unidad absoluta, por tanto, sin acotar y crear diferencias entre seres amados y no amados y que ese sentir benévolo sea la hondura y la realidad de mi propia realidad es una afirmación desconcertante, atrevida y maravillosa de los grandes maestros de la cualidad humana profunda. A ese misterio de los mundos, a ese gran corazón, lo podemos llamar Dios convencionalmente, aunque no sea un Dios entendido desde los patrones de la sociedad agrario-autoritaria. Esa es la doctrina de todas las mitologías y la enseñanza espiritual de todos los tiempos. Esa es la enseñanza más honda y radical. Según eso, Dios ni castiga ni premia a los humanos, los deja simplemente en las manos de su doble acceso a lo real. Desde allí, o nos ofuscamos o reconocemos. Se comprende que el núcleo de un viviente frente a la inmensidad que le rodea y de la que depende sea un sentir de doble dimensión. Pero, ¿cómo se comprende que el núcleo del misterio de los mundos sea un sentir? La dimensión absoluta no está frente a nadie ni frente a nada, sino que todo es ella misma. Ella misma se enfrenta a ella misma. Pero solo cuando aparecen los seres como puras formas suyas, cuando aparecen sus manifestaciones, si es que se puede hablar así, como no otras de la dimensión... A ver, un momentito. Ella misma se enfrenta a ella misma, pero solo cuando aparecen los seres como puras formas suyas, cuando aparecen sus manifestaciones, si es que se puede hablar así, como no otras de la dimensión absoluta misma. Entonces podría decirse que se puede hablar de un sentir en unidad En la dimensión absoluta estamos hablando de un sentir que no es propiamente un sentir Porque no pasa por los sentidos, pero podemos llamarle sentir y corazón Porque se puede decir que es una conmoción ¿No es eso el sentir? El sentir o es o no es, pero no puede someterse a nada Bueno, aquí tenemos un texto largo para comentar Que me gustaría que lo comentarais vosotros, no yo María, el último texto que acaba de leer Teresa En la DA estamos hablando de un sentir que no es propiamente un sentir Porque no pasa por los sentidos, pero podemos llamar el sentir y corazón Porque se puede decir que es una conmoción Es decir, es un sentir más profundo sin quitar los sentidos Porque ese sentido más profundo es una conmoción ¿Está bien por ahí? Sí, 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 o sea, tú una noche estrellada Tienes una conmoción Y apenas se puede llamar un sentir eso Es tan diferente del sentir que tienes relativo a tus necesidades, a tus temores, a tus deseos Que es apenas es una conmoción En nuestro caso lo percibimos, nos entra por los sentidos La dimensión absoluta no es un animal O sea, nuestra propia dimensión tiene una dimensión no animal No animal Todo es animal en nosotros Pero es una dimensión que no está regida por las necesidades de un viviente Que necesita del medio para sobrevivir Y entonces es un sentir que aun pasando por los sentidos Es mayor de lo que pueda dar los sentidos Es decir, que va más allá del sentir No, no va más allá del sentir Porque nosotros los humanos no tenemos un más allá del sentir Es un sentir hondo, humano Solo en ese sentir hondo, humano aparece la DEA La DEA no aparece nunca fuera de nuestra condición animal Cuando digo más allá, no digo trascendencia y fuera de nosotros Es un más allá de lo que sentimos en esos momentos Pero este más allá está en nosotros también Es un más allá del sentir que rige nuestras necesidades Eso sí, eso sí Aquí lo verdaderamente importante es que dice Que cada uno verifique por sí mismo su propio interior Verificar esa noticia que tenéis en vuestro propio sentir Como el sentir de la inmensidad de los mundos Y como vuestra realidad propia y más profunda Y entonces Si vosotros sentís ese sentir profundo Estáis sintiendo el sentir de la inmensidad de los mundos El secreto El secreto más profundo de la inmensidad de los mundos Que se manifiesta, fijaros qué cosa Más hermosa En el sentir de un animal humano Se manifiesta en toda su profundidad En la profundidad del sentir de un humano Mi sentir hondo de mi condición de humano Es el corazón del misterio de los mundos Buscar esa verificación Como tu propio sentir En tu propio corazón Y fijaros Y fijaros Para esto No necesitas a nadie Ni necesitas someterse a doctrinas O palabras de nadie Aunque sean palabras sagradas ¿No es fantástico esto? Mira Siente Y ve tu propio sentir Y habrás hecho todo lo que se puede hacer Y habrás conocido No conceptualmente Pero sentido en la profundidad De tu propia condición de humano El secreto de los mundos María Solo No, pues que Claro, uno lee esto Y digo Ay, qué bueno Y te frotas las manos Y dices Ah, qué bien Pero entonces empieza un día Y dios Y el sentir Y es como un encefalograma plano Que va pasando el día Y el encefalograma continúa plano Y tú dios Carambas, ¿y dónde estaba el sentir? ¿Qué haces en esta situación? Pues profundizar en la indagación de ti misma Y darte cuenta De que estás viviendo Dentro de las vallas del ego Si tú no sientes Claro, como propios de animales nos cansamos Y hay días que no funciona Etcétera Pero si tú no sientes Un Decir escalofrío Es ponerlo demasiado En un sentido Muy superficial Si tú no sientes La extrañeza De ser un habitante De este planeta Viajando por la inmensidad De los mundos Entonces estás encerrado En las vallas del ego Lo que hay que hacer es Con un solo pensamiento Comprender Pero bueno Vaya estupidez que estoy haciendo Y trasplantarte A lo que eres Un lugar Donde se manifiesta El misterio De los mundos De los universos Porque según los astrónomos Hay más de uno Siguiendo la La lógica Esa de la no individualidad Y tal Se estaría Ese sentir Por un lado sería Esa extrañeza Por otro La comunión absoluta Con todo O sea que serían Como los rasgos Ese aspecto De extrañeza Comunión Y no sé qué más Pero también Gozo de alguna manera Ligado a esa extrañeza Esa Todo lo que sean Rabietas Y malos rollos Quiere decir Que está ahí el ego Que no Que no estás Conectando O viendo Yendo a esa fuente Con esa conciencia De que no hay nadie Aquí Que haya venido No Eres alguien Que ha venido Que te estás quejando Y bueno Ves que Hay varios rasgos Muy La comunidad Quisiera saber Donde estás situado Si estás situado En ti O estás situado En ese sentir Que es El corazón De los mundos Sin duda Sin duda Pero el sentir Comunidad Ya está El ego presente No Perdón Comunidad No Comunión Onda Es cuando Solo puede ser Sin ego Comunión También es Que de alguna manera Hay uno Y otro Amén Pues no sé Cómo decir la palabra María Comunión Onda No sé Cómo se Me refiero Me refiero Me refiero Cuando no hay dos Pero bueno Para orientar El sentir Es bueno Afinar Lo que tú Has de verificar En tu sentir Es que tú Eres eso Y solo eso No comunión Con eso Sino eres eso ¿Valdría la palabra Admiración Asombro? Sí Recibes Admiración Asombro En esa Admiración Y asombro Se te chupó La inmensidad De manera que El asombro Es Desaparecer María Sí Pero antes ha dicho Que en el mal rollo En el conflicto También está eso Sí Con tal de que tú Te vivas Como eso Vale Por eso No se puede Pero claro Tú Vives como eso Pero has de vivir En este mundo Y tienes que hacer Compañía con no sé quién En un trabajo Y no te entiendes bien Y tal Es igual Se puede Lo que quiere decir El texto Es que Puedes vivir Todas las condiciones Propias De un animal Necesitado Desde El convencimiento De que no eres Nadie venido A este mundo Sino que eres Un momento De este mundo Y que en el fondo Eres En tu propio sentir La realidad Del misterio De los mundos Si lo vives así Habrán conflictos Pero serán Bastante pacíficos No, quiero decir Que exteriormente No se puede ver O sea Dos personas En conflicto Tú no puedes decir Aquí No hay unidad A lo mejor Sí hay unidad Sí Sí, sí Pero eso se verá Porque quien defiende Su propia vida Araña Quien no tiene nada Que defender No araña Lucha mejor Sí Sí, sí Aquí hay un párrafo Y mira César No sé si es César Sí César Que volía Es un masivo Dices El sentido Es bondadoso Sí Y eso Me confunde un poco Porque por una parte A un nivel intuitivo Lo entiendo Quiero decir Más que lo entiendo Lo siento Así Pero en realidad La bondad Ya está introduciendo El llamarlo ¿Cómo comenzamos a ver eso? Ya está introduciendo Una categoría ¿No he perdido? Sí S'ha tallat S'ha tallat Se está entrecortando Y así Continúa Si no es pot No es pot Fes-ho a poc a poc Fes-ho a poc a poc Y llavors Potser arribarán Totes las palabras Si no perdemos Mirad César Mirad Molt bé Molt ràpid Muy ràpid además No, rápido no No, o sea muy rápido Muy corto Lento pero corto La bondad Es una categoría moral Y por tanto Es una valoración Que hacemos Desde lo que Como seres necesitados Nos gusta O no nos gusta A un nivel profundo Sí ¿No? Sí Entonces La dimensión absoluta No es bondadosa Ni no bondadosa Sí Seguramente Habrá que utilizar Otras terminologías Pero Estas las terminologías Que utilizan Las Las religiones Teístas Etcétera ¿No? Porque suponen Que hay una entidad Que es bondadosa Etcétera Aquí es que Tú no eres una entidad Pero él tampoco Y él es tu mismísima entidad ¿Cómo quieres que no sea Bondadoso? No sería El término bondadoso No 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 sería el adecuado Es Tú eres él Él es tú Por tanto Lo tuyo es suyo Y lo suyo Es tuyo No Lo que pasa es que Hablando Con lenguaje Un poco teísta A ti te deja A tus dos dimensiones Que te apañes con ellas Y por tanto Si tú Apañándote con tus dos dimensiones De tu condición de humano Te vas por los cerros De Úbeda No es cosa suya Te ha dejado a ti Que lo hagas O bien Tú eres capaz De reconocer Entonces Ahí la unidad A ver Lo digo de otra manera Tú tienes la posibilidad De desarrollar tu vida En la condición de ego Amenazado Etcétera Etcétera O bien En la condición Del lugar Donde se manifiesta La inmensidad El secreto De la inmensidad De los mundos Eso es cuestión tuya Si tú te apoyas Si realizas tu vida Como un ego Que vive su vida Tú rompes la unidad Y por lo tanto No es que Te castigue otro premio Tú mismo Tú mismo te castigas O te premias ¿Cómo vamos entonces A hablar De esa situación De esa situación Respecto a La dimensión absoluta? Diciendo que Él No es sujeto No tiene Nada contra ti Es tu propia Realidad Es tu propia Realidad Y por lo tanto Lo tuyo es suyo Y lo suyo es tuyo Tú puedes romper esto Pero Él es esa unidad En ese sentido En un lenguaje Que Dios es una realidad Y nosotros otra Podemos decir Que Dios es como un padre Que es bondadoso O que es misericordioso Y clemente Etcétera Podemos utilizar Todas estas imágenes Pero la realidad De la realidad Es que Como dice una afirmación Budista Tú O Vedanta también Tú eres Aquello Él Y aquello Es tú O tú eres eso Y eso Eres tú No hay Valada en ninguna Ni hay existencia Por parte Tuya Ni tampoco Por parte De Él Porque Hay Se puede hablar De existencias Cuando Hay Individuación Y hay Individuación Cuando hay Necesidad Si no hay Necesidad No necesaria La Individuación Por lo tanto Propiamente Tú no eres Individu Ni Él Tampoco ¿Me he explicado Un poco? Por eso El arcano De los mundos Que el arcano De los mundos Sea como un sentir Pero sin Individualidad Sin posibilidad De egoísmo Si no hay Individualidad No hay posibilidad De egoísmo Es unidad Absoluta Que no crea Diferencias Y hablando En relaciones Humanas Es como un sentir Venévolo Pero Nadie Es Venévolo Consigo Mismo Que no tiene Individualidad Porque no hay Necesidad Nosotros Atribuimos A Dios Una Individualidad Cuando Sabemos Que la Individualidad Es una Construcción De animal Para sobrevivir Del medio Que necesita Considerarse Como un núcleo Enfrente De una realidad Que la Que debe Sobrevivir Pero Estas son Teorías Humanas Que no hay Por qué Aplicarlas A la Dimensión Absoluta Jaume Deyes Algo No Sento Volía Preguntar A Maria Quería Preguntar A Maria Cuando Cuando Hablamos De esta Dimensión Absoluta Que Dimensión Relativa Dimensión Absoluta En el fondo Es lo Mismo Porque son Una doble Dimensión De la Realidad Misma Me pregunto Si El evangelio De San Juan No va Por este Camino Si Todos los Grandes Textos Van por este Camino Si lo Sabes Interpretar Te lo digo Porque el evangelio De San Juan Me llama la atención Muchísimo En esa Dimensión El Padre Yo somos Uno Es decir Esta unidad Total Si Si Ya pongo Aquí Esa es la Doctrina De todas Las mitologías Y las Enseñanzas Espirituales De todos Los tiempos Esa es la Enseñanza Más Radical Pero Se queda Olvidada Y nos Enfrentamos Con sistemas De creencias Diferentes Bueno Si Seguimos Pero a mi Me gustaría Que pensárais Estas cosas Porque son Verdaderamente Se me ocurre La palabra Catalana Transbalsadoras Te sacan De tus Categorías Y de tu Forma De vivir Venga Quien Quien habla De obtención Es vuestro Corazón Quien habla De no Obtención Es también Vuestro Corazón El sentir Humano Tiene dos Dimensiones El sentir De la Realidad Desde el Punto De vista De nuestra Condición De viviente Necesitado Y el sentir Que silenciada La necesidad Se encara Al puro Estar ahí De la Inmensidad De los Mundos Esos son Dos Aspectos Dos Dimensiones Del sentir Pero no Dos Sentires Desde esa Estructura De nuestro Sentir El sentir Del corazón Es el que Empuja A obtener Lo que Precisa Para sobrevivir Y es el Mismo Corazón El que no Pretende Obtener Nada Cuando Pretende Profundizar En el sentir Frente al Misterio De todo Lo que Existe Nuestra Sensibilidad Es la Que nos Conduce A la Codicia Y también A la Luz Hasta Bien Esto Es el Mismo Sentir Nosotros Sentires Es que Nos conduce A la Codicia O A la Luz Y lo Que para Mí Es Estupendo Es Que Dice Machu Quien Habla De Obtención Nuestro Corazón Y Quien Habla De Obtención Es También Nuestro Corazón En esto Está diciendo Lo mismo Que dice Nuestra teoría Que hay dos niveles Del sentir Y dice Que nuestro Sentir humano Nos puede Llevar Nos puede Llevar A la Codicia O a la Luz El Noventa y Pico Por ciento De los Humanos Van a la Codicia Y a veces De vez en Cuando Ven un Rayo De luz Pero Viven La Codicia Aquí Estaría Respondiendo A mi Pregunta Yo te he Dicho Hay días En que Tantes Días En que Tu Nota Tú ves El sentir Encefalograma Plano Él Estaría Respondiendo Quien Ve El sentir Encefalograma Plano Es el sentir O sea Es el sentir Que está Viendo eso Y por tanto Ya tienes Una vía De acceso Siempre Es el sentir Sí Es el sentir Hondo La dimensión Absoluta Del sentir Para conseguir Un fruto Sea El que Sea Paz Serenidad Felicidad Salvación Etcé Si cultivando Ese sentir Se busca Algo Siempre Es el sujeto De necesidad El que Busca Por tanto Aunque no Lo parezca Estamos En el sentir Propio Del individuo Ego Centrado Todo esfuerzo Que se haga Es totalmente Inútil Para acceder A la cualidad Humana Profunda Hay de quien Use la sensibilidad Su sensibilidad Tonda Para conseguir Un fruto Se cerrará Las puertas De la sabiduría Para siempre Fijaros que Esto es lo que Ha ocurrido En la historia Humana Con las religiones Que se han usado Para conseguir Fruto Poder Capacidad De influencia Poder Para convertir Etcétera No Y luego Después En un nivel Individual También Es Cultivar La dimensión Para Salvarse Quien Utilice Lo que Es Absolutamente Gratuito Para conseguir Algo Se Cierra Las puertas De la sabiduría Para siempre Aunque sea Simplemente Paz Hay que Querer A la realidad A la realidad Porque sí Porque está ahí Sin más Sin pretender Nada para sí Si uno pretende Algo para sí Ya se encierra En la valla del ego Y se queda fuera De la dimensión Absoluta María Pero lo que pasa Es que Ese sentir Tiene Dos juegos Uno El poner el pie En ese sentir Y el otro Es Ver la ficción De la dimensión Relativa Tiene esos dos juegos Por tanto Como tiene este segundo juego Este hecho Esta frase Que te está diciendo De cultivar la causa Para realizar el fruto Ya Ya no es posible Porque Para Para Sí que es posible Se ha hecho en la historia A lo largo de toda la historia humana Utilizar la fuerza De Intuir O vivir La dimensión Absoluta Para conseguir Poder Extensión Riquezas Prestigio Etcétera Se ha hecho Sí Pero Yo me refiero Que Para Ir Para profundizar En esa DA En esa dimensión Absoluta Necesitas Necesariamente Ese Desdibujar La dimensión Relativa Como real Y por tanto Desdibujar El individuo Sí Claro Sí Claro Y La medida Podríamos decir Que la medida En que tú Desdibujas Tu condición De individuo Te aproximas Si buscas Algo De provecho En ese trabajo De desdibujar Tu individualidad Que has clavado En la individualidad Para siempre Vale Es que no veo Como eso puede ocurrir El desdibujarse Y clavarse O sea No lo entiendo Pero bueno Debe pasar Mira Bueno Observa la historia Observa la historia Pero a nivel personal Que personas Que personas Que personas Que personas Con un cristianismo Creído Convencido Etcétera Para buscar Poder influir En la sociedad Y poder Predicar su doctrina Y forzar A que se hagan cristianos Se alía Con el poder Y Y con eso Se cierran ellos Y cierran a todos Que puedan convertir La historia Está llena De eso Cristianismo El budismo El islam Los judíos Todas las tradiciones Han cometido Ese error ¿Por qué lo han cometido? Porque en realidad Se han Han olvidado Por las razones Que sean Que La cuestión De la dimensión Absoluta Es una cuestión De sentir Hondo No de adhesión A un cuadro De creencias Si se convierte El proceso De ir A una dimensión Honda Al corazón Sagrado De los mundos Con Un cuadro De creencias Que se puede Impoder Si hay poder Quien hace Ese error No tiene salvación Quiero decir Se encierra Se encierra En el ego Y encierra A la gente A las que convence Que la salvación Es adherirse A un sistema De creencias Y eso es un error Muy humano Y que se ha cometido Durante toda la historia Y pocas personas Pertenecientes A las diversas Tradiciones religiosas Se han escapado De ese error No muchas Pero yo creo Que Keral Quiere decir Que ahora Bueno Seguramente Hay alguien Que aún Piensa En este En este En esta línea Uy alguien Vale Pero De acuerdo Pero podríamos Poner Una O sea Un caso Que sea No sea Tan Tan De doctrina Sino Se podría dar El caso De alguien Que Empieza Una deconstrucción Del yo Buscando Algo Aunque sea Eso Eso sí que se puede dar O sea Es que Keral Entiende Si tú haces Un esfuerzo Por Trabajar La deconstrucción Esto es Idéntico A No se busca Nada No siempre No siempre Lo haces Correctamente Sí Sí Se hace así Pero yo pondré Un ejemplo Del ámbito De los jesuitas Que es Francisco Javier Francisco Javier Era un individuo Que Desde luego Luchaba Por salirse Del ego Hasta extremos Que se va En aquel tiempo Siglo XVI A Japón Pero se va Para salvar A los japoneses Y los intenta salvar Predicándole La doctrina De Jesús Error Garrafado Y la iglesia Lo hace santo Súper santo Es de los grandes Y cuántos Han habido A lo largo De la historia Así Que ellos Empiezan Intentando Hacer Salir Del ego Incluso diría Que se salen Del ego Pero luego Cometen El error De pensar Que salirse Del ego Es adoptar Un sistema De creencias Ven a las gentes Y dicen Pobres Se están Perdiendo Van al infierno Porque no Han podido Conocer El sistema De creencias Y se matan Haciendo eso Literalmente Pero es error Y Las iglesias Lo santifican Error Podríamos poner Mil ejemplos Del islam Incluso De los budistas Que son Los que menos Tendrían que caer En los errores Pero es así No Aceptar Que Mahoma Es el profeta De Alá Es el profeta De Alá Es su emisario Hay que pasar Por eso Si no Seréis Esclavizados O pagaréis Impuestos No sé qué Pues eso Es un error Es un error Que evidentemente Los grandes Del islam Lo ponen De manifiesto Nomás hay que leer Conmigo Cualquiera De los grandes Muchos Muchísimos Ponen Ese error Pero Por causa De la filosofía Esto es Lento Largo De explicar Las Tradiciones Espirituales Se acaban Transformando En un sistema Ideológico Que para ser Un sistema Ideológico De una comunidad Como el imperio Romano O como la comunidad Árabe Tienen que convertirse En un cuadro De creencias Entonces se expande Muy fuerte Muy fuertemente Y se puede imponer Por la fuerza Y tanto los cristianos Como los musulmanos Lo han hecho Imponer por la fuerza Pero lo que se impone Por la fuerza Son sistemas De creencias Luego Dios es grande Y hace que la gente Mucha gente Se salga De esa trampa Porque necesitan Poder Para extender La creencia Poder Para extender El islam O poder Para defender O extender El cristianismo Y entonces Ya estamos Liados Constantino No se convirtió Al cristianismo Utilizó Al cristianismo Como sistema Como sistema Ideológico Para cohesionar El imperio Y ahí Hemos estado Yo diría Todavía estamos ahí Franco Hizo como Constantino Utilizar El cristianismo Aunque luego Él Se creyera Muy cristiano Pero lo utilizó Y los obispos Cayeron En la trampa Pero Como Pardillos O interesados Hombre Les iba bien Bueno Claro Inocentes Tontorrones O interesados Poder Y Que no les mataran Los rojos Pues aliarse Con Franco Y quien Ya lo dice Rumi Quien se alía Con la autoridad Con el poder No puede criticarlo Tiene que decir Que sí Al poder Y así En España Hemos vivido 40 años 40 y pico No puede Criticarlo Porque está Dependiendo De él Pero Hi havia Alguns De l'Església Católica Que el van Criticar Al poder Si no Tots son Iguals No es el Matei El Rasinger Que la Sor Maria Caram Per exemple Per Per assemblar Una mica Però Aterrar Una mica Sí 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 Siempre Hay algunos Que se escapan Son minoría Pero Se escapan Y al final Podríamos decir En el caso Del franquismo Los cristianos Se dieron la cuenta Y se escaparon Cuando yo Al otro Estaba viejo Y pachucho Porque si no No les hubiera Dejado escapar Salvando mucho Las distancias Y en la idea De lo que comentaba Marta De Llevar esto A ejemplos No Doctrinales Sino de relación De religión Y política A mi esta lógica Me recuerda A la lógica Del mindfulness Y el movimiento Mindfulness Que al final Lo que hace Es utilizar Técnicas Está pasando Otra vez Si El mindfulness Me callo No, no Utiliza Técnicas Utiliza técnicas De desemocentración En realidad De meditación Que están cogidas De tradiciones milenarias Con un objetivo Concreto De reducir el estrés De ser mejor profesional De tener una vida más Entonces Es esto Al final Es un juego De De Asomarse A la desemocentración Para lograr Un objetivo ¿No? Sí, 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 sí Y de Y de Movimientos religiosos Y tal ¿No? Sí O la teología De la prosperidad Sudamericana Ajá La teología De la prosperidad Sua pena Es Es Apuntarle Al carro Del capitalismo E intentar Utilizar La La religión Para apoyar Al capitalismo La historia Está plagada De esto Está plagada Como también Está plagada De individuos O grupos Heroicos Que se resisten A ese A ese juego Seguimos Seguimos A lo mejor Digo una tontería Pero Entonces Podríamos decir Que no tienes Que creer Nada Y que En las cosas Que encuentres En las palabras De los grandes Tienes que Tienes que Indagar Por ti Mismo Y sentir Tú ¿Podría Decir eso? Sí, sí No La enseñanza De los sabios Es que no hay Nada que creer Hay que Afinar La mente Y afinar La sensibilidad Para ver Para ver Y luego No son las creencias Lo que te tiene Que conducir Sino Tu sentir Hondo Lo que en cristiano Se llama El Espíritu Santo Que te conducirá Pero Ahora En el tipo De sociedad Que vivimos Ya la espiritualidad No tiene que Pasar Por nada Que creer No tiene que Pasar Por la sumisión Porque Es una sociedad Que necesita Ser creativa Cambiante Etcétera Y lo que sea Sumisión Fija Clava Para Teresa Querías decir algo ¿No? Yo no No La Teresa Calles Perdón Te habría Dí Teresa El micro Ter El micro Tienes que Abrir el micro Ahora Que Yo quería decir Que Todo esto Que está Comentando Ahora el Mariano Que estamos Comentando En general Yo creo Que es bastante Obvio O sea que Yo hasta ahí Llevo El tema Para mí Está En la Cuando es Para uno mismo En aquella Cosas Cosas Más Sutiles Que uno Mismo Se Enreda Porque Como decía Antes La Que era Vale Tú estás Haciendo Intentando Hacer un Trabajo Por Descentrarte Pero ese Mismo Trabajo Al mismo Tiempo Que lo Haces De alguna Manera Te reafirma Estás Haciendo Algo Y En ese Juego Que es Yo para mí Es muy Difícil Escaparse Y es El intento De cada Momento De decir Que según Cómo Mira Ayuda Pues justo Cuando noten Sus Y No sé Si me explico Lo que quiero Decir Porque cuando Analizas Un colectivo En otro Tiempo A lo mejor No Pero yo Creo que Yo al menos Ahora lo veo Bastante claro Los juegos Estos De poder Pero es que Uno mismo Los juegos Que te traes Bueno Pues exige Estar muy atento Y aún así Pues aceptar Que bueno Pues que a veces Es tu mismo Sí 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 Yo creo Que te entiendo Hay un asunto Clave Si tú Haciendo El camino Interior Buscas algo Aunque sea Tu salvación Eterna Ya la has pringado Ya ya No tienes que buscarlo Pero entonces te pones A no buscarlo Para ser más perfecta No, no Pues ya Tú buscas Mira Te pondré un ejemplo Es como si tú tuvieras Un hijo Y lo cuidas Para ser más perfecta Ya ya Lo cuidas Para salvarte Como persona Respetable Madre Perfecta Que cuide los hijos Ya la hemos fastidiado Completamente de acuerdo Tú Tienes que Querer ese hijo Porque sí Sin buscar nada Para ti Porque ya sabes Que a la que tenga 15 años Te va a decir Adiós mamá No me estorbes Es fácil Es fácil el criterio Preguntarse seriamente ¿Qué estoy buscando? Si busco algo Quien busca es el ego Y por tanto Fortaleces al ego Claro No buscas nada Entonces Te debilitas al ego Venga Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Estoy En si habéis tomado ¿No? Si habéis tomado Conciencia Del corazón Santo No habrá Otra cosa Que hacer Si tomáis Conciencia De la fuerza De vuestro sentir Hondo Frente al misterio De los mundos Esa conciencia Ya no es De vuestro ego Ni es el sentir Tampoco Porque no busca Nada En ninguna parte Desde el sentir Hondo Ni vuestra conciencia Ni vuestro sentir Son ya de un individuo Porque lo que individualiza Es la conciencia De necesidad Frente a un mundo En el que se debe satisfacer El sentir Que ya no forma Parte de un sistema De señales En un mundo De realidades Que pueden ser Beneficiosas O perjudiciales Para un cuadro De necesidades De un individuo Sino que es un sentir Frente al misterio De los mundos Ya no se trata Del sentir De una persona Que se supone Alguien venido A este mundo En el que Intenta Vivir su vida Ese sentir Es ya universal Porque es un sentir De nadie Sobre nadie Es un sentir Que arranca Del misterio De los mundos Y versa Sobre el misterio De los mundos Un sentir Un sentir así Ya no es dual Sino que se sitúa En la unidad En ese caso ¿Qué quedaría Más que hacer? Teresa Este texto Está contestando A tu dificultad ¿Me dices a mí? Sí Te digo a ti Si tomáis conciencia De la fuerza De vuestro sentir Hondo Frente al misterio De los mundos Esa conciencia Ya no es de vuestro ego Si no buscas nada Ni ese sentir Tampoco es de un ego Porque no busca Nada En ninguna parte Si busca algo Está Enclustrada En el ego El sentir Hondo Ni vuestra conciencia Ni vuestro sentir Son ya De una individualidad De un individuo Porque lo que individualiza Es la conciencia De necesidad Y es esa conciencia De necesidad La que dispara Buscar Estoy de acuerdo Con que eso es así En lo que me No es que lo dude eso Es la dificultad De que Intentando hacerlo Yo al menos Me siento cada día Descubriéndome Que algo se escapa Y quizá no puedo hacer otra cosa Más que irlo descubriendo Irlo descubriendo Pero es que De una manera muy sutil Aun queriendo no hacerlo Uno lo Pues no ¿Cómo sales De ese No estás A lo que he llegado Es que simplemente Lo observo Y Ya está Y bueno Pues mira Es así Tomas nota De que ahí estás Claro Porque Es muy difícil Salirse Aun viéndolo No estás realmente Buscando algo A nivel muy sutil No, no Siempre Es posible Que tú Veas Lo que estás buscando Siempre Eso sí Que lo veo sí Pero que lo sigo bien Pero que de alguna manera Lo busco Claro Si estás Si tú ves Lo que estás buscando No lo busques Gracias Qué guapo Claro No lo busques Si tú quieres Tenerlo Y buscar Pues estás metida En una trampa Si tú eres capaz Y eres capaz Porque lo somos todos De ver lo que estás buscando Reflexiona y dir Por este camino No voy a salir nunca De la trampa Nunca Jamás Por lo tanto No voy a buscarlo Y bueno Conseguirás Lo que conseguirás Pero Estás ¿Por qué conseguir nada? Nada No Nada No Si lo haces Ahí estamos Si lo haces Sinceramente Conseguirás María El texto Dice Si tomáis Conciencia De la fuerza De vuestro sentir Hondo Frente al misterio De los mundos Esa Conciencia Ya no es De vuestro ego Pero es el ego Que la siente También No No es el ego Ya no es el ego Es Tuyo Pero no de tu ego Tu ego Siempre busca Si tú no buscas nada Ya no es el ego Es tu sentir Pero no el sentir De tu ego El sentir De No olvides Que el ego Es una función De el cerebro Para gestionar La sobrevivencia Por lo tanto El ego Como función De el cerebro Que pretende gestionar Que tiene como misión Gestionar la supervivencia Siempre busca Gestionar la supervivencia En el medio Donde estás Si resulta Que tú descubres Que hay un nivel De tu sentir Que no busca nada Ya no es el ego No es la conciencia Del ego No, no La conciencia Del ego Es el ego No, no hay No hay una duplicidad La conciencia Del ego Es el mismo ego Y tú tienes Tú tienes Otro nivel De sentir De tu profundidad Que es Sentir porque sí Gratuito Sin buscar nada Por admirar Por amar Si quieres Eso está en ti Pero ya no está Bajo la función Del ego El ego Se ha retirado De ahí Porque no le toca Si no fuera así No podríamos Innovar Nuestras maneras De vivir No podríamos Cambiar De cultura Porque siempre Estaríamos bajo El control del ego No es verdad No es verdad No estamos siempre Bajo el control del ego Hay un nivel Que se escapa Del control del ego Y que puede Convencer Al ego De que Le irá mejor Si le obedece Por tanto La conciencia Del ego Que es lo mismo Al retirarse Percibe O se da cuenta Que la buena noticia Es esta profundidad Que vive Sabiendo que no es él Si El ego Se entera de eso Se entera de eso Y luchará Para no perder El control Porque esa es su misión Luchará Para no perder El control Pero No es tonto Y se dará cuenta Puede ser Que tú Guiado Por tu sentir Profundo Por el Espíritu Santo Dijéramos En términos Cristianos Guiado por el Espíritu Santo Le digas al ego Oye Que ejercerás mejor Tu función Si Abandonas el control Y dejas el control Al Espíritu Santo Por tanto El Espíritu Santo Iluminará Al ego Que no es propietario Sino gestor Para que Su función Esté en función De esta profundidad Y de esta buena noticia Si señor Si señor Y el ego Dirá de acuerdo Seguiré Tus orientaciones Pero continuará Haciendo El ejercicio De control Eso sí Continuará Haciendo El ejercicio De control Solo que Bajo La guía Del Espíritu Santo Por tanto El ego Es consciente De que pierde Su identidad Su pseudo Identidad Para aceptar Que su identidad No es su conciencia Sino La grandeza Del misterio De los mundos Que esto Ilumina Y el ego En sus funciones Lo ejerce Mejor Gracias a esta iluminación Que no es suya Que es dable Sí Sí El ego Se cree Una entidad Se cree Una entidad Funciona Como una entidad Lucha Para que nadie Le quite Ese papel Pero cuando Tienen la experiencia Porque El sentir Del ego Es el mismo No es otro sentir Es el de la profundidad Cuando siente Desde la profundidad Entonces Él ejercerá Su función Pero si considerarse Un individuo Se pone Como El genio De la lámpara De Aladino Se pone Al servicio De ese espíritu Santo Que es el sentir Profundo Sabiendo Que él Es Un supuesto Para poder Vivir como animal No una entidad Esto es Estupendo Y ojalá Se concienciara Colectivamente Bueno Yo creo que Ya es la hora Y por tanto Lo dejamos aquí Y eso que viene Ahora El corazón Es el Buda Y no hay Buda Fuera del corazón Fijaros Que afirmación Más colosal El corazón El sentir Humano Profundo Es el Buda Es decir Esa gran iluminación Y no hay Buda Fuera del corazón Es el sentir Es el sentir Profundo Gracias Mariano Nos vamos con ella Vale Buen fin de semana A todos Igualmente Nadie se mueva De su ciudad Gracias Hola Juan O de su pueblo O barrio O rincón O cal barrio Sí Fins d'aquí 15 días 15 días Sí 15 días Vale Adiós 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 Bueno Jo crec que si acceptem La idea Del Jordi Font És possible que no ens tornem a veure mai més Jo no m'atreveixo Encara Però És que de l'altra forma Si en Jordi no hi és Tu saps perfectament Que el nucli Del seminari Sóc tu i en Jordi No Jo Jo no voldria una reunió Sense el Jordi És que en Jordi Ja vaig parlar per ell Amb telèfon Vam estar estona parlant I ell No s'atreveix A fer-ho per pantalla Perquè està sol No té ningú I aleshores Ell treballa Ell treballa presencialment A la Fundació Vidal i Barraquer Dos dies a la setmana I ha marginat Telèfon i visites No li funciona L'online Amb ell No li funciona Perquè no sap fer-ho funcionar Però si un de nosaltres Per exemple Tu que eres muy buena persona Va allà I li munta El tinglado Ja ho té muntat Això Maria Això ho té muntat Però ells Ha de tenir Una persona al costat Per ajudar-lo A fer-lo funcionar Però això ho té muntat Té una gran pantalla Ho té tot Ho té muntat I no sé A fer-lo funcionar És senzill Som tres o quatre passos Per tu i per mi Ho han pogut fer Per ell No Vaig estar parlant Amb ell d'això Vam parlar A fons amb en Jordi Per telèfon I en Jordi Té tantes gades Com tu De trobar-vos Però ell Ell ha de tenir Quan està amb això Una persona al costat Físicament Tot el temps no Només l'han Bé, no Doncs no el té Maria El que t'està dient És que no el té Maria Et comprenc Maria Et comprenc Però això li vaig dir a en Jordi Però jo va dir No puc No sóc com vosaltres No és com tu Jo tenia el meu Quan tinc dificultat Tinc el meu fill al costat De seguida A mi li ha muntat tot Però No No s'anima Doncs que desastre Esperar-ho Fer-ho Presencial Amb un Jordi Tan fràgil I tots nosaltres Són fràgils Però ell D'acord I ell 95-96 anys 97 97 Fixa't A mi dels 97 Doncs fixa't Això Ja no ens reunirem Mai més No Jo li tornaré a insistir Però Ell ja m'ho va deixar Ben clar Jo Virtualment No m'hi apunto I quan s'hi apunta Virtualment Apunta per veure la pantalla Només Això Si per veure la pantalla L'ajuda en por Dialogar Tot això No li va Així m'ho va expressar Maria No hi ha ningú Però no s'hi acaba de trobar Jo penso com tu És certa Maria Jo tinc la mateixa sensació que tu Però jo vaig veure amb ell Una certa impossibilitat De maniobrar Amb aquestes tècniques Bueno Doncs mira Si ho hem d'acceptar Ho acceptarem Però això suposa que No pute No pute Gracias por ver el video.